muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like sólo se espera que el consejo de administración de la corporación estatal de radio y televisión anuncia formalmente al publicista y comunicador iván ruiz como nuevo director general de ese organismo estatal desde hace semanas la información se ha manejado de manera expuesta en diferentes ámbitos sociales y medios de comunicación como un hecho mientras ruiz quien ha sido responsable de la nueva etapa de éxitos del show del mediodía color visión ha evitado referirse a su nueva designación el periodista nelson martes quien estuvo por casi dos años en el cargo anunció su renuncia a través de un comunicado compartido además a través de su cuenta de twitter en donde expuso que debido a su actual condición de salud y por recomendaciones médicas no podrá continuar trabajando gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias